¡Ey yo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Dívetelo así, te amará a tu mejor Modélame así, te amará a tu mejor Dívetelo así, te amará a tu mejor Dívetelo así, te amará a tu mejor Ella flota como any rap Se ve como Tiger Banks, es algo a ira Ella es una nena de daddy, su peli su sexy party Está otro nivel, tocable no la pueden ver Mami enfrenta el webcam, fascicite mi plan A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte pa' mi foto, me saque la loco Ahora dame la pose más sensual que sepa poder Modélame así, te amará a tu mejor Dívetelo así, te amará a tu mejor Modelame así, te amará a tu mejor Voces, voces Voces, voces, voces Pívetelo así pero como siempre Voces, 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 voces Aku-A-A-A-A Miss Latina next to Amaro Tienes un estilo caro Cuando bailan con nadie les comparo Ella está matando en el Club En mi lista la tengo en el Top Es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle Sí sigue así Tu movimiento, lo siento, me estás quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así, demorame mejor Pose, 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 pose Dívetelo así, demorame mejor Pose, 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 pose Modelame así, demorame mejor Pose, 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 pose Dívetelo así, demorame mejor Pose, 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 pose Oh, oh, oh Esa es la evolución, la reclusión, el pico El mejor de todos los tiempos, ya todo lo sabe Ando con el músico, lo vamos dando presión Con menes y talentos de barrio, el puente, lente Aquí está con ustedes, J. Rodríguez Más, es más duplos, ese gato, el puente ¡Suscríbete al canal!